Oye tú, ¿eres ten mal recién llegado? ¿Te gustaría practicar conmigo? ¿Qué? ¿Qué dices? Este es aquel que trajo Doko de Libra en persona. Fue capaz de despertar su cosmos sin ayuda de nadie. No es un novato normal y corriente. No serás rival para él. No digan tonterías. ¿Acaso no saben quién soy? ¡Soy Yato! El mejor candidato para convertirse en caballero. ¿Entendieron, idiotas? He oído hablar mucho de ese Yato. Soy especial. Dicen que es una persona muy engreída. Entonces eres tú. Bueno, no soy la persona más indicada para juzgar a los demás. Encantado de conocerte. ¡Prepárate a caer! ¡Comencemos! ¡Adelante! ¡Adelante! Es una lástima. Parecías tener mucho potencial. ¡Qué decepción! ¿Y así esperas convertirte en caballero de Athena? ¡Eres un mediocre!